Eh, buenas a todos, aquí los TrossGaming en WP en directo y vamos a agarrarnos un poco de prisa que tengamos ¡Hola! ¡Oh, por fin si es una vez más altos que yo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Nos podremos ganar! Eh... ¡No, no lo muevas! ¿Queréis ganar? ¡Dejarme jugar! ¡Vamos! ¡Entonces de a un lado! ¡POOL! Vale, estamos... Oye, por lo menos yo no se la paso siendo el portero al enemigo ¡Gracias! Creo que tengo más práctica en este FIFA yo que tú Eh, yo es que nunca... Y que yo seguramente tendrás más práctica Eh, hace mucho que nos doy Sí, yo hago como tres semanas Tira aquí, tira aquí Te tiras todas las botellas ¡Vamos rápido que tenemos prisa! ¡Tamago! Joder, la mente está bien más quita los penaltis Yo loco Yo loco Yo loco Yo loco ¿Cuánto tiempo va a durar? 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 ¡No! Pues échale que... Antes la dura once ¡Vamooos! Joder, no me jodas que ten en el núcleo ya No me jodas ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¡Eh! 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 Se levanta y es otro ¡Pfff! ¡Naciosa! Ya empezamos con las noooogicas Nacho Nacho fleitas ¡Chucas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Pero ¿por qué? ¡Pero ¿por qué? ¡Pero ¿por qué? ¡Pero ¿por qué? Llamáis mucho la atención, me están mirando todos los que pasan por ahí ¡Vamos! ¡Corre, puto negro! Que no sea un racista Enrique le está dando una ambole ¡No! ¡Sí! ¡Puta! ¡No! ¡Sí! ¡No tires! ¡No! ¿Qué haces? Hemos pasado de la ambole a un tipo la vista ¡No! ¡No! ¡Abrite! ¡No puedes! ¡No! ¡Que está sana, chaval! Está mirando a si la gente era bañe ¡Te armás! ¡Abrite! ¡Ahora han dicho el loquero, coño! Es que has pasado de la ambole al bipolarismo ¡Que salto se asignan con la misma persona, joder! ¡Pues sí, un poco, macho! ¡Me estoy muriendo! Ya, pues yo me estoy muriendo de escuchar, coño En serio, cállate ya ¡No puedo respirar! ¡Para de hacer chorradas, coño! ¡Tente quieto, lo he hecho, tío! ¡Ay! ¡Zasca! Más lógico, por favor Me parece que ha dado pocos goles, eh Yo llamaría este video Tropezones Claro, y pega ¿Ya pasó? ¿Tropezones? ¿Para...? ¿Has hecho tropezones? ¡Sí! ¡Jajaja! O el tropezones, no sé por qué Es que no lo he dicho ¡Por una vez asombrado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Es que se me ha vencido y valía! No sé por qué lo ve ella A ver, Kike ¡Bieeeeen! ¡Para mí! ¡No! 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 ¡Retazo! ¡Jajaja! Una cosa, Iker Habías dicho que había aprendido Yo no lo creo Para aprender hay que desaprender Me callo ¿Eh? ¿Eh? Eso lo dice nuestra profesora de lengua ¿No lo sabías? Vale Vamos a aprender los coteleos de cuartos sin saberlos detener Claro, tío ¡Eh! ¡Uy! Entrada dura que evita de un... ¡Eh! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Por qué sé que hay otra vez el jugador? Porque son especiales ¿Por qué has tirado a lo mejor sin ángulo? Y si tiras sin ángulo es lo más probable que te calcas Vale, es que no lo he visto porque me acabo de mover esa Ya... ¡Aclame! ¡Sí! ¡Embolia! ¡No! ¡No! ¿Pero qué hace? ¡Qué corte! E-Enque… ¡No! ¡Lógico! ¡N- Nah! ¡Más lógico! ¡Por favor! ¡Pero qué haces el mío?! ¡Despegah! ¡De repente coges que da la vuelta! ¡No! ¡Si! ¡Si! ¡Pa-Eee! ¡Ru-En qué stained, rubén que estoy! ¡Va-Moooorden T-Va con cú- vamos, por algo se empieza ojillas coño, que le mata que le mata, que le mata ahí no se supone pues mira, lo de penes en final es que se levanta ahí tan lentamente hay un cienador de espalda este merece la pena aunque sea solamente un gol lo que demos empate y merece la pena coño joder estás seguro que ha aprendido yo veo que ha aprendido a pasar cerca pero... lo de pasar a tu masco no se yo, igual me tengo que callar vale, o sea que es un caso perdido ¡NO! lógico ¡Nooo! ¡Moski que...! ¡Mierda! Me acabas de llamar una mierda corre es que no, no es lógico no, no ¡Portero! ¡Portero! ¡No! 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 ¡No se puede ser más malo! ¡Portero, hijo de puta! Ha sido... no sé quién ha sido Menos mal que es un malo Dios mío, esperad un momento, por favor Esperad un momento, vale Ahora ya está, ya está, ya estamos de vuelta Estamos de vuelta, no ha pasado nada Si encima es una interrupción Espero que lo hayas hecho bien, ¿no? Sí, porque sí que te... ¡No! ¡Jajajaja! Sí que tiene T.P. ¡No! ¡Ya acabamos con el equipo! ¡No! ¡No! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡A ver, sí o no! ¡Cállase un poquito, macho! Es que no es lógico eso Blanco, ¿te podías cayer un poquito? Eso sí que no es lógico Ha sido buenísimo ¿Qué? ¿Ya ha sido buenísimo o qué? Vale, vale Me encantan los controles Es que es buenísimo el puto Me encantan los controles más mierda que tiene Lógico Llegar la tirada ahí ¡Bueno! ¡Hostia, qué puta piel! Y lo peor es que roce el botón, eh Creo que... Imagínate sin el justo ¿Sabes que Minecraft te odio? Sí Bueno, bueno, está quedando un partidillo bastante bonito ¡Ey! 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 O sea, decidí que te callaras un poquito, Alberto ¡No! ¡Muere! Pues no Si empezamos ya con las sacadas, vamos muy mal ¡Pero qué! ¡Lógico! ¡Pero qué! ¡Lógico! 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 La tirada y meterá encima Sí Lógico Lógico Rubén Castro Mira, voy a ir a ver si le puedo dar un abarizo ¡Quieta, coño! ¡Te quiero que le desgas, coño! ¡Aaah! ¡Un abarizo! ¡Noooo! Es que es... Es que tú eres feo ¡Tú eres feo! ¡Tú no! ¡Bien! ¿Quién se ha metido? Y cuando se va de todo ese equipo está... ¡Lógico! ¡Ey! 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 ¡Toma! ¡No! 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 Ya, la toma por culo ¡No! ¡Te lo ha pasado! Ya te lo he dicho, la tomas por culo ¡Ey! ¡Joder! ¡Les lleva yo en último momento! ¡Sí, se ve! ¡Que se vea! ¡の las visas han met Carnegie Rett! Sí, seguramente con los buenos controles sí, seguramente Uff! ¡Joder! Ana sí He hecho una metrallada ¡Tá bien! Alain ¡Joder! Joder ¡Le de ver! ¡Ya?! Yo la llamo Ametreya, la de Teddy Warrens Yo la llamo Virginia ¡TAC.O.K.O.K.O.K.O.K! ¡Cállate mi balón! ¡CZE, NO! ¡Pero! Dale, dale, dale Hay otra puta ahí ¡GOL! 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 Vale, y el portero ¡Gol! ¡Ven aquí, macho, que te voy a hacer un tiki taka tiki taka tiki! Se queda sin abrazos, tío Pobre portero, me gusto que mines el Leon a los champions a ver espera, tío tú, 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 tú tú, 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 tú tú, 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 tú tú, tú, tú coño, ostia, pero bueno otro, otro a tío, que mierda pase no es que oíd response que hace este, no no quita, coño ¡Aclamación! ¡Aclamación! ¡Qué bueno, tío! ¡Aclamación! ¡Coño! ¡Pasa! ¡Tu puta madre! ¡Pasa! 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 ¡Ya lo sé! ¡Le he dado a pasar! ¡Pasa! ¡Pero joder! ¿Le doy tres veces a pasar? ¡Ni puto caso! A ver, yo lo que te recomiendo ¡Pases a la Iker! ¡Ah, claro! ¡Que así no eres el que se llama las broncas! ¡Quizá todavía haya más pequeñas que las! ¡No, no, no! ¡Puuuuuuu! ¡Qué tirazo! Me da igual que nos haya metido, pero vaya tirazo ¡He sacado mi... ¡He sacado mi rabia interna, chaval! ¡Otro gol, otro gol, otro gol! ¡Otro gol! No sé, pero la haza muy mal este En el anterior partido que hemos jugado ¡Nadao fatal también! ¡Una pena que no haya sabido aprovechar la ocasión! ¡Jorge Molina! ¿Le puedo dar una hostia? ¿Quién? ¡Si! ¡Vaya si quieres! ¡Rapidito, rapidí! ¡Rapidito, rapidí! ¡Rapidito, rapidí! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡El partido ha tenido un dominador! ¡Ya quedó sin huevos! Y no sé cómo lo verás, pero la ha mandado... ¡Y no lo saques al fuerte! ¡Cabrón! ¡Vamoooos! ¡Por fin! ¡No! Sale automáticamente a por balón, eh En la área pequeña creo que sale automáticamente Lo peor, lo peor es que le he dado a que rematara y otra hace... ¡No! 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 Lo crees, lo ha pasado un putazo de domicilio ¡Lógico! Lo más lógico ¡Es follarte! ¡No! ¡No! ¡Lógico! ¡Si! Si decías que eso era lógico, imagínate lo que acabas de hacer tú Sí, pues, si tenías la verdad creía que estaba controlando a otro ¡Aaah! ¡Mola! ¡Mola! ¡Mola la reactividad esa mía! ¡Mola! 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 Ya lo has dicho, lo has dicho dos veces ya, lo demoran las reacciones de Sam ¿Lo puedes decir otra vez? Que es que no nos ha quedado claro Vamos, vamos, vamos